Muy bueno, solamente los primeros 10 minutos después. Me voy con una sensación que recién decía me da gusto entrenar, me da gusto ser entrenador cuando estos chicos hacen estos partidos. Quería preguntarte por el cambio de Mauro si fue táctico o tiene alguna molestia. Estamos en vivo para el show de Vélez. No, fue una decisión mía. Gracias a Dios no tiene nada. Gabriel, preguntarte más allá del resultado y la bronca y la tranquilidad por el rendimiento del equipo, ¿a qué le atribuís la derrota? Si tiene que ver con una distracción quizás en el primer tiempo, con cosas puntuales, porque en el desarrollo del partido, por lo menos desde afuera, no se vio un equipo menor al rival. Por supuesto, se vio hasta un equipo superior. Bueno, nosotros tuvimos las ocasiones, no las completamos. Ellos tuvieron un balón parado que era lo que habíamos trabajado y sabíamos que eran muy buenos en eso. Nosotros la tuvimos y no entró. Pero no me fijo en todas las situaciones y no me fijo en la hombría de este equipo, que me voy muy contento. ¿A qué le dijiste a los chicos? ¿Pudiste hablar ahora algo después del partido? ¿Demostrarles de alguna manera la tranquilidad más allá de un momento que debe ser duro? Porque la derrota obviamente que lo complica. Que no se castiguen mucho, que esto es parte de esta profesión. Que hoy no merecen ser castigados. Y le dije, no se castiguen, solamente piensen, siéntanse orgullosos de lo que han hecho. Piensen que esta profesión es así. Cuando mereces mucho a veces no obtenés, pero estás más cerca de algo. Que se preocupen cuando no hacen, no merecen y obtienen algo. Eso es una preocupación, pero los de hoy no. ¿Y el arbitraje crees que influye en el resultado? ¿Se sienten perjudicados? Sé que no te gusta hablar del tema, pero lo de hoy quizás deluto con tantas expulsiones, con alguna jugada más que polémica. No puede dar más tiempo. Cada uno deberá hacer su análisis, ellos también y nada más. Yo no tengo nada para decir. Muchísimo me gustó. Me gustó la hombría, la personalidad de este equipo. A mí me gusta esto. Y eso es muy bueno. Y más allá de la hombría, ¿qué te gustó tácticamente del equipo? ¿Qué se puede resaltar? Posicionamiento, lo que le pedí, lo que se trabajó. Sabiendo que todos los espacios que había, porque ellos son un equipo donde crean mucho, mucho por partidos. Y posicionalmente nosotros tendríamos que haber estado muy finos y hoy estuvieron. Y bueno, y también ofensivamente de lo que ellos se han propuesto y lo han hecho. Más allá de los nombres con las expulsiones, ¿cuánto perdiste posicionalmente? Porque de la fuente era desequilibrante. Bueno, son todos también Brian. Son jugadores que son jugadores que son muy importantes en este equipo, como son todos. Así que en la semana trabajaremos. Vi que tenías preparado el cambio. Vi que tenías preparado la salida de Mauro Zárate antes de que se produzca el 2 a 1. ¿Por qué cuando se produzco el 2 a 1 todavía se diste a sacarlo a Mauro de la cancha? Porque no me cambiaba absolutamente nada un resultado. Yo quería buscar otras cosas con Nazareno y nada más. No me cambió absolutamente nada el resultado. ¿Qué querías buscar con el cambio? ¿Cómo? ¿Qué querías buscar con el cambio? Quería buscar un... Nazareno tiene unas características de definición, es un definidor nato y nosotros estábamos llegando muy bien. y quería tenerlo en el área, también tuvo, es de Nazareno. Y bueno, lo que me está demostrando en semana a mí me está gustando y por eso le quise dar esos minutos. David, más allá de una derrota, ¿se puede decir que este es el mejor partido de Vélez desde tu llegada? No lo sé, no lo sé, pero han hecho un gran partido. ¿Cuál fue el momento más nervioso? ¿Qué más gritaste del partido y por qué? No, nervioso nunca estoy. Estoy con muchas ganas. Nautaro, lo hablamos en la semana, te lo preguntábamos, está indomable, es prácticamente imposible contenerlo. Bueno, hoy lo hicieron muy bien, solamente hizo un salto y un gesto técnico de cabeza perfecto, pero hoy lo han controlado y bastante. hoy me voy muy conforme también con el trabajo de Fabián y de Luis.